Chiquiternas, bienvenidas a este canal, ahora discúlpenme pero traigo esta voz que no, 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 anda bien enferma, está medio gripa y tos, entonces cuídense mucho, abríguense bien, porque vean lo que les puede pasar. Y pues sí chicas, miren el 10 de mayo fuimos a comer y de pasadita nos lanzamos a esta placita, no había casi gente y aprovechamos para dar una vuelta, estábamos buscándonos tenis pero no encontramos nada. Las ofertas que había estaban súper caros, como esas veces que les suben el precio y les ponen oferta y están bien caros. Y pues bueno, vamos a distrairnos un ratito jugando aquí en los juegos del Recorcholis, yo ahora les recomiendo que si van a este tipo de juegos o a estas tienditas de videojuegos, vayan temprano porque la oferta me parece que de lunes a jueves es a mitad de precio, entonces conviene más ir temprano que a esta hora en la que fuimos porque ya todos están bien caros. ¿De la cocina? Lístame. 69 pesos de 200. ¿Ya? Áñame. ¿Listas? Dile listas. Dile listas, listas, dile las pelotas. Música Ve en la cocina pelón Eso ¿Listas? Ahora, ya, ya Pon caralba a Cami Tú, Milo El pie, alza el pie Alza el pie, Milito Como si fueras dando el paso Cami, con tus manos así Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Música 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 Miren mi estufa está bien, te la voy a lavar Lavar, limpiar Y bueno chicas, ya hice de comer Este lo hice el otro día Es picadillo Para rellenar estas Son como tipo gorditas Y bueno Voy a hacer esas Yo ya hice de comer Ya saben Pechuguita con calabaza y brócoli Y la vamos a acompañar con Espagueti Y los saladitos ya quedaron Están por acá, miren Es que si Quedan bien blanditos El saladito que quieran comer Y ahorita voy a comerme Una de estas Porque ya si no Se me va a echar a perder esto Y para que quieren Todavía sobra bastante Y a estas nada más Les pongo como las Los Las 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 gorditas Lechuga, crema, quesito Ahora si tengo lechuga Así la voy a poner Y estas ya las venden así Déjenme abrirlas Espérenme Estas ya las venden así Y Miren Nada más que como está fría Se está pegada Pero ya vienen abiertas Ya las hacen así Así las venden Entonces ahorita Voy a calentar esto Y después voy a freír esas Y ahorita les enseño Cómo se ven Y Las gorditas Estas también Rellenas de carne Y Le vamos a poner Su cremita Ya no tengo Que eso chicas Ya se acabó Pero Y bueno Y Su salsa Y La lechuguita Por acá Y listo Chicas Y así queda Provechito Hola chicas Espera y me pueda ver bien Voy a pintarme el cabello Voy a aprovechar que Ya medio Hicimos el que hace Ya no todo Pero pues ya Hace mucho calor Entonces Voy a aprovechar Para pintarme el cabello Y después Meterme a bañar Entonces acuérdense Que este lo compré En el 3B Me costó como Veintitantos pesos Pongámosle Treinta chicas Porque no me acuerdo En cuanto salió Y pues el ticket Ya no lo tengo Y este cuenta con Trae sus guantecitos Y El tinte Crema colorante Nutritiva Y trae La crema reveladora Que viene así Y el extracto Antioxidante de girasol Y uvas Entonces chicas Todo esto Va para el botecito Aquí tengo mi Mi bandejita Y mi brocha Déjenme leer Las instrucciones Y bueno chicas Aquí dice que hay que Poner algo alrededor Del cuero cabelludo Para que no quede manchado Y como es la primera vez Que lo vamos a hacer No sé Me lo voy a poner Yo me voy a poner Vaselina Que es lo que tengo aquí Quiero quitarme Estas que tengo aquí Si no se alcanzan A ver Esas De este lado Tengo otra Miren esta Y Por aquí abajo Esta que tengo aquí Miren entonces Voy a revolver todo Muy bien Y Comencemos En Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede ser una araña ponzoñosa? ¿Arañotas? ¿O puede ser un alacrán? ¿O puede ser un gusano trepador? No, no me gustan. ¿No? Cierran los ojos. ¿O puede ser... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, ahí va, ahí va. ¿Agarren? No abras los ojos todavía. Espérate que tu hermano reciba. ¿Ya lo pueden abrir? ¿Los aguas, mami? ¿Los aguas no saben ustedes? ¿Los aguas no saben ustedes? ¿Los aguas no saben ustedes? Despacito. Sigue la niña. ¿Los aguas no saben ustedes? ¿Los aguas no saben ustedes? ¿Los aguas no saben ustedes? ¡Muy bien! ¿Les gustó? ¿Sí? Sí... Y, vengan... ¡Lo nos faltan estos! Yo también se lo ve porque esto es 1 y 1. Esto es como si fueran ustedes. ¿Vale? Por acá, y... ¿Por qué no se me haces? Y... ¿Quién es? ¿Dónde sale? Y Bob Pip De Toy Story A ver Enséñamela Órale Y bueno chicas Ya pasó el tiempo Ya me voy a meter a baña Porque Entonces vamos a meternos a bañar La prueba de fuego Es que ya he pintado mis mechitas ¿Vale? Y listo chicas ya me pinté el cabello Al parecer si Si me pintó aquí mis mechones Voy a esperar Que se seque bien para Checarle Pero miren al parecer si no se ve ahí Un mechoncillo Sin tinte De este lado igual miren No se ve ahí Y por aquí abajo Que era lo que me importaba que agarrara Si se ve más oscuro mi cabello Si se ve negro oscuro Como la noche Pero pues va a durar bastante tiempo Y miren Hay que tener cuidado porque miren Como pinta la piel Por más que me tallé Por más que me limpie Nada Aquí también De este lado Miren Ahí Espero enfocar chicas Porque no veo Aquí Mi cachete por aquí tiene un rasguñito Parece que Un rasguño Y aquí también Por aquí se ve un pequeño manchón Y por aquí abajo también Por aquí abajo también me pinte La espalda también me la pinte Porque pues no veía Entonces Según yo traté de no hacer mucho Embarradero Pero pues no pude chicas Pero pues así quedó Me gustó como se ve Siendo que no está tan También tenía el cabello oscuro Entonces no es como que Un súper cambio chicas Ay disculpenme de mi cara Miren nada más Estas agujerotas Pero sí chicas Y pues ya chicas Eso fue todo Yo creo que ya por hoy se acabó Se acabó el asunto Déjenme recoger Mi tarjeta de la leche Si no el rato Con qué voy Miren mis sueños Con qué voy a la leche Y sí chicas Pues no he podido arreglar aquí Miren Sigue igual Ya quiero lavar Tengo un montón de ropa chicas Ojalá mañana Hoy quise hacerlo Quise hacer más bien Muchas cosas chicas Pero no pude Pero ya Me la pasé haciendo de comer Entonces fue lo que me tuvo bastante Porque el ir al mercado Y que los hijos Y mamá aquí Y mamá allá Entonces pues sí Quise abarcar mucho Y no pude chicas Entonces nada más trapeé Bien trapeadito Bien barridito Arreglé mi cuarto un poco Ya saben que eso es de ley Porque si no siente uno que no Que no avanza Aparte también no avance mucho Porque mi esposo se sentía mal Entonces traté de no hacerle mucho ruido Y traté de De no estar en la azotehuela Porque la azotehuela Tiene ventana al cuarto Entonces el lavar Eso hace bastante ruido Y pues bueno chicas Así fue el día de hoy Yo creo que por hoy Acabamos este día No fue mucho Yo creo que va a ser un video cortito Pero pues bueno chicas Yo les agradezco Nos estamos viendo en el siguiente video Bye bye Besos y abrazos Yay Yay Gracias.